¿Se lo dijiste? No, estás loca. Tienes que ser más valiente. Adiós. Adiós, Eduardo. Hola. Disculpe, pero yo siempre he querido dedicarme a esto. Es más duro de lo que parece. Llevo 50 años haciendo banco. Tenga, esto es para usted. Pruébelo. ¿Qué es? ¿Pero qué? Bien, échelas en el colapso. Vamos. Y esta es en la olla. Levántela con las dos manos. ¿Pero cómo? Así, muy bien. A seguir trabajando, así. Sí. Hablaba con las judías. Ya está. Rápido, rápido, rápido. Perfecto. Nunca había probado algo así. Sí que está bueno. ¡Bienvenidos! ¡Hala! Hemos agotado los dorayaki. Soy feliz. ¡Has sonreído! Es maravilloso. ¡Hasta! Gracias por ver el video.